Música Estamos en el Colegio San Pelayo y Castecheá, ubicado en Erma, Vizcaya. Somos un centro nuevo en cuanto a instalaciones, no así en el mundo de la educación, en el cual llevamos 51 años. Música El proceso completo de la actividad de Naico, un proceso que lanzó Emacunde, principalmente por la discriminación de género y demás, surgió en el mismo momento en que empezaban a aclamar voces sociales y en el mismo año en que cambió la ley de violencia de género. A raíz de AI, como ya tenemos todo el material, ya estamos todos preparados, forma parte curricular de nuestro trabajo y de nuestro aprendizaje diario. Música Muchas veces hay que poner en duda cosas que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. Uno de nuestros objetivos dentro del plan de coeducación va a ser que nuestro claustro debata sobre esto, se cuestione, ponga en duda y de ahí nosotros desaprendamos la desigualdad para luego poder enseñar en igualdad a los alumnos. Música Yo soy profesora del Colegio San Pelayo desde hace 26 años. Anteriormente fui alumna, empecé en los años 70 y ya entonces era un colegio que era mixto, era casi de los únicos que había en la zona que era mixto. A raíz de ver esas desigualdades en el tema de sexo, de raza, de nivel social, se veía la necesidad de poder trabajar con esas actividades con padres, alumnado y distintos organismos del pueblo. Este centro que trabaja en diferentes proyectos ha trabajado a lo largo de la historia la Semana de la Tolerancia y hoy en día trabaja desde la cooperación a diferentes talleres que van enfocados a las diferencias o las desigualdades entre los sexos. Hacíamos diferentes actividades en las que tratábamos un poco la inmigración, desigualdad de sexos, pero ya a comienzos de siglo quedaban como un poco, los recursos quedaban ya un poquito agotados, quemados y decidimos meterlos dentro del currículum de valores. Música Es fundamental que se eduque igual a los niños y las niñas. Coeducación, todos iguales, a barrer, a fregar, a estudiar y a trabajar. Música Música